Bienvenidos a Mensaje del Universo. En este vídeo te hablaré sobre la compatibilidad en el amor entre Capricornio y Sagitario, pero antes te invito a suscribirte al canal. Conexión sexual y de intimidad. En el ámbito de la intimidad, la relación entre Capricornio y Sagitario es una mezcla compleja y fascinante. Aunque al principio puede haber una atracción mutua y la posibilidad de formar un vínculo íntimo, con el tiempo, es posible que ambos sientan una cierta disonancia, una sensación de que tal vez no deberían haber llegado a estar juntos. Esto no tiene una explicación lógica, pero es una realidad que pueden enfrentar. Capricornio es un signo que valora la profundidad y el significado en cada encuentro físico. Es meticuloso y se toma su tiempo para disfrutar y comprender la realidad física. Sagitario, por otro lado, es mucho más espontáneo y libre, y a menudo no comprende por qué Capricornio quiere tomarse las cosas con calma o darle tanta importancia a la conexión física. Al principio de la relación, cuando los deseos están alineados, pueden no notar esta diferencia, pero a medida que la relación avanza, se vuelve evidente que hay una disparidad fundamental en cómo abordan la intimidad. Sin embargo, esta relación no está condenada. Si Sagitario puede aprender a valorar y respetar el mundo físico de Capricornio, y Capricornio puede relajarse lo suficiente como para apreciar la naturaleza cambiante y jovial de Sagitario, pueden encontrar un punto de conexión. Este punto se encuentra en la pureza de la emoción, donde ambos pueden coincidir y construir una relación sexual que, aunque diferente, puede ser igualmente satisfactoria. Confianza mutua. Sagitario es conocido por ser honesto y directo en sus relaciones con los demás, pero a menudo lucha con la honestidad consigo mismo. Capricornio, con su aguda percepción, puede captar esta falta de autenticidad interna y puede que le cueste confiar plenamente en Sagitario debido a esto. Para Capricornio, que es un signo guiado por la lógica y el esfuerzo, resulta difícil comprender cómo Sagitario, regido por Júpiter, puede creer que las creencias pueden moldear la realidad. Este desafío en la confianza no es simplemente un problema interpersonal. Se trata de una diferencia filosófica profunda. Capricornio confía en el trabajo arduo y en la realidad tangible, mientras que Sagitario cree en el poder de las ideas y las creencias para transformar la vida. Sin embargo, si ambos logran respetar y aceptar estas diferencias, pueden encontrar una manera de construir una base de confianza que trascienda sus distintas perspectivas. Comunicación y comprensión intelectual. En términos de comunicación, Capricornio y Sagitario pueden formar un dúo poderoso si logran evitar caer en debates sobre sus diferentes sistemas de creencias. La naturaleza optimista y alegre de Sagitario puede iluminar la vida de Capricornio. Y las ideas innovadoras de Sagitario pueden encontrar un terreno fértil en el enfoque práctico y estructurado de Capricornio. Cuando trabajan juntos, Capricornio y Sagitario son como un visionario y un constructor, capaces de convertir ideas grandiosas en realidades concretas. Si no intentan cambiarse el uno al otro, su conexión intelectual puede ser extremadamente compatible. Además, ambos signos comparten un deseo de proteger lo que valoran, lo que puede fortalecer su relación y crear un vínculo que nadie pueda romper. Emociones y conexión afectiva. En el terreno emocional, Capricornio y Sagitario tienen el potencial de encontrar un lenguaje compartido, a pesar de sus diferencias. Capricornio necesita a alguien que lo complemente, y Sagitario, con su naturaleza expansiva y optimista, puede ser ese compañero ideal. Si Sagitario tiene suficiente fe y evita caer en expectativas poco realistas, existe la posibilidad de que ambos se enamoren profundamente. Aunque puede parecer improbable que Sagitario sea la pareja dulce y tierna que Capricornio necesita, con la cercanía adecuada y una comprensión mutua de sus diferencias, pueden superar esta barrera. La clave es que ambos aprendan a aceptar y apreciar sus respectivos enfoques emocionales. Valores y principios compartidos. A pesar de sus diferencias, Capricornio y Sagitario coinciden en un valor fundamental, la importancia de la inteligencia. Sagitario es un signo que busca el conocimiento y la verdad universal, mientras que Capricornio utiliza ese conocimiento de manera práctica para construir y avanzar en la vida. Si ambos logran evitar menospreciarse mutuamente, descubrirán que comparten una curiosidad y profundidad que los une a un nivel más profundo. No obstante, es importante reconocer que, en muchos otros aspectos, sus valores pueden estar en desacuerdo. Sagitario valora la libertad, la creatividad y la expansión, mientras que Capricornio prefiere el sentido práctico, la responsabilidad y la concentración. Sin embargo, esta disparidad no tiene que ser un obstáculo, sino una oportunidad para que ambos aprendan y crezcan juntos. Actividades compartidas y tiempo de calidad. Contrario a lo que se podría pensar, Sagitario y Capricornio pueden disfrutar de muchas actividades juntos. Aunque las diferencias entre sus personalidades son notables, estas mismas diferencias pueden hacer que Sagitario vea a Capricornio como un enigma fascinante que desea desentrañar. Sagitario, siempre dispuesto a probar cosas nuevas, puede encontrar en Capricornio un compañero intrigante. Capricornio, aunque tiende a rechazar algunas de las propuestas más alocadas de Sagitario, puede encontrar diversión y alegría en los intentos de Sagitario por involucrarlo en actividades más ligeras y despreocupadas. Ambos son lo suficientemente conscientes de sus diferencias como para aceptarlas y encontrar formas de divertirse juntos, lo que añade una chispa de emoción y frescura a su relación. Resumen. La relación entre Capricornio y Sagitario no es la típica pareja idealizada, pero eso no significa que no puedan encontrar la felicidad juntos. Aunque las diferencias en su enfoque de la vida pueden presentar desafíos, también ofrecen oportunidades para que ambos crezcan y se complementen. La clave está en la comprensión y el respeto mutuo, así como en la disposición a aprender el uno del otro. Si bien es cierto que la estabilidad a largo plazo puede ser difícil de predecir, especialmente si Capricornio no toma la iniciativa para crearla, la risa y la alegría que Sagitario trae a la relación pueden ser fundamentales para mantener el vínculo. Al final, lo más importante es que ambos disfruten del tiempo que pasan juntos, sea cual sea la duración de su relación.